Trabajo en la tiniebla Acierto de la oscuridad Bautismo de la Alteza Es la fuente de la isla de la verdad Gallo por diablo y por viejo Fue aquel espíritu Que los vigías del templo de los futivos Que descubrió en su aspecto Un fornido gallo de otra clase social Llegó por la callejuela Y en frente de un sentinela Le encomendó conquistar la ciudad Un descontrol En el corazón Esa sensación Fue sonrisa eterna Se brindó Por la aparición De la risa ajena Y su transmisión ¡Vamos! 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 ¡Vamos!